Bienvenidos al primer libro totalmente accesible. Acceder a cualquier tipo de información es una de las grandes dificultades de las personas con algún tipo de discapacidad sensorial. Por ello, Lidia, tras resultado final, quiso que su historia de lucha personal y familiar de superación diaria fuera accesible a todas las personas con independencia de sus necesidades. Además del clásico formato papel, también están disponibles varios formatos adaptados para que encuentre el que mejor se adecúe a sus necesidades. Esta producción contiene dos DVDs con audionavegación para que las personas con discapacidad o disminución visual puedan acceder a los distintos menús. Podrán optar por escuchar el audiolibro o gracias a los dos formatos digitales del texto, estándar y alto contraste, leer el libro con la ayuda de la ampliación de caracteres o el ajuste de contraste. Si lo prefieren, también podrán leerlo mediante la línea braille. Para visionar el formato texto deben acceder desde su ordenador a la carpeta con el nombre texto del DVD. Las personas sordas tienen también la posibilidad de elegir entre el texto en formato papel o si son usuarias de la lengua de signos, visionarlo en LSC, lengua de signos catalana, que es uno de los sistemas de comunicación que Lidia utiliza en su día a día. Esperamos que disfruten de este libro. ¿Qué es lo que en temo? ¿Qué es lo que se llama? Esco. El debate.